Música Música Caminando, caminando Música 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 Esperando, esperándote Postumbres Música 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 El problema es otra vez la situación Cada vez que veo mi corazón Yo camino y quiero Y veo cada vez que quiero Y te espero Caminando, caminando Me dañe el instante Yo quiero dar la paz Esperando, esperando Después un besante Y decir No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!